... picudo, rancho, rancho hermano Celis del señor Juan Celis, que se oiga el aplauso, que venga la música maestro, venga señor Juan Celis, hasta el rancho del paraíso, los toros picudos del salvadoreño, picudos mi señor. Y llegaron los toros picudos en esta tarde, bienvenido. ... parte de todo corazón, le ponemos el son de las pípilas, así lo pide el jinete y ahí les va, ahí les va la carga masista, ahí les va la descarga, que se oiga hasta el cerro compadre, que tenéis muy preparado. Vamos a ver el cancuro, vamos a ver el cancuro, fuerte, fuerte, fuerte así se llevó, ahí está la vuelta, ahí está el tiro, el hombre se va, el hombre se agarra, para ganar de cuadrilla de 10, para ganar de 5, ahí está el tiro, el hombre se va, el hombre se agarra, agándrese chicos, agándrese, agándrese, sí señor, sigue y sigue, sigue y sigue y sigue, y sigue a lo tanto, ¡lazoaa!,.. ¡lazoaa! uy.. cuidado, cuidado, cuidado amigos.. cuidado amigos de apoio, no falta ese niño, Jesodno, pierdas de vista el tirete, no lo pierdas de vista sí Señor.. ¡Cuidado! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver la jugada. Ya revisó su frente a la Garza. La monta se la dedica a todo el público. Vamos a ver la jugada. ¡Suscríbete! 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 Y esto va para toda mi taza de Guerrero y Go Este es Florentino Barrios Y su banda Certudo Es Florentino Gómez la culebrita de Michoacán Sí, señor culebrita ¿A quién le dedicas la bota? La bota se la dedica todo el público Presente Fue esta puerta ¿Hay alguien que es posible? ¡Hale la culebra! ¡A qué punto que es el gobierno de todos los tiempos! ¡La culebra no se sienta! ¡Tengo que irse cubierto! ¡Lle culebra no se sienta! ¡No se sienta! ¡A la culebra no se sienta! ¡Lle culebra no se sienta! ¡Lle culebra no se sienta! ¡Más ya que no se sienta! ¡No, no se sienta! ¡Gracias! Un buen caripeo tiene que ser con banda En eso tiene razón El señor Y usted es público hermoso Que se da cita en Rancho del Paraíso Sé que saben de buen caripeo Sé que les gustó la monta ¡Échale un aplauso al jirete! ¡Échale un aplauso al señor ganadero! Y a ese todo ¡A la raza! Ahí están acudadas señoras y señores El nombre Encomienda al Todopoderoso Se encamina al Capón del Diablo Y se va a subir hasta aquí La pregunta número 8 Poli Ramos Y el nombre de Pino Cuarta Venga, cuanta Poli saliendo En el norte En el pueblo bonito Venga, cuanta, cuanta, cuanta Poli Ramos Atrejando a los cielos Poli Ramos a castigar con todos En todos y en el castigo Vamos a poner el brazo No quiere peguero En todo busca la cerca Póngale lazo Su pego de Rodríguez Vamos a dejar el cabezal a todos Vamos a jalar para los reyes sanos Con el primer recuerdo Pase con confianza Los reparos que aguanten Viene con coraje El poliño de Mojaca Quieren pecolotitos señores En el escenario Le vamos poniendo la música Asegúrense Asegúrense Para llevar el número 10 A la vista A la vista A la vista El poliño Que te espera Y sale Saca el palo Que juega el poliño Y el poliño Que le sufre arriba Mientras tanto a los ritmos El poliño Que le sufre arriba Con el God Que le manten besos El poliño Que le Isso En todo cuidado El poliño Que le sufre arriba Y ese poliño Y usted le va arriba Y usted le entra I country Que es el poliño De Bogotá Es el Poliño Todos Se pone Se pone Dis这里 depuis un beso Y no me he 聊 Es una monta que se merece el aplauso del público, un jinete que trabaja bien su monta, un ganadero que nos presenta el buen toro. Le doy un aplauso más fuerte para el guillete, para el coro y para el ganadero, sí señor. Los besos se los regaló al público con el niño de Oaxaca, no discutan, don Juan, ten un abrazo y un apretón de manos al convivio de Oaxaca, sí señor. Ahí quedó la jugada. Todos vienen contigo, todos son tus hijos, seguro, usted nunca se le tiene a su papá hasta que lo confirme su mamá. Ahora, vamos a decir que hay que hacer el ángel, asegúrenlo, ahí viene, la grita, la grita, vuelta, 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 vuelta El becerro no ha mamado El becerro no ha mamado Porque la vaca no vino Porque la vaca no vino El becerro no mantiene El becerro no mantiene El becerro no mantiene Ahí va, señoras y señores Buenas venidas, la ponzoña Un torazo de Rancho, hermano Cedris Viene la jugada, número 13, si no me equivoco Hay tiempo para un tema Le ponemos, son 15 de compromiso, mi banda Bueno, y así gritaba mi rancho Allá mi rancho, Teo De un cerro a otro cerro Cuando la gente era agricultora Cebrábamos de un lado a otro lado Y con la marcha cortada Cuando se ha ido a la vacuna Se hallaba la fortuna Díselo Y listo Y no cuenta Cuenta mi señor Acá el tipo Aquí está el tipo Venga, vaya venga colgando Venga, vaya 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 colgando Hacer sus peticiones Y siempre pidiéndole Al Dios del jaripeo Que lo tome de la mano Y nunca lo abandone en la jugada número catorce de la tarde en la jugada número catorce de la tarde